Muy buen mediodía, sí, así es, y va a arrancar en este momento la conferencia de prensa que está presidida por la Ministra de Salud. Convocaron justamente ellos a una conferencia en conjunto con el Ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, la Jefa de la Policía, Emilio Cimenti, y también el Presidente de Aguas Santa Fecinas. Estamos en el Sindicato de Luz y Fuerza. ¿Qué fue lo que resolvieron a raíz de esta reunión? Bueno, buenos días. Ustedes saben que estamos en un momento muy crucial y especial de esta pandemia, con un alto número de contagios y con una gran circulación. Eso ha hecho que cambiemos un poco los criterios de hisopado y que fuertemente estemos trabajando en la vacunación. Hoy lo más importante es la vacunación y colocar terceras dosis. Es en este contexto que podemos hoy comunicar ya que todos los más 60 están todos turnados, de manera tal que este grupo con más vulnerabilidad ya está todo turnado y vacunado con terceras dosis, o lo que llamamos dosis de refuerzo. Es en este contexto que estamos trabajando en lo que es la ampliación y la expansión de la vacuna. Y para eso estamos convocando a los gremios, a los vacunatorios que se sumen. Y por supuesto necesitamos para ello toda una logística. Ustedes saben que hoy estamos trabajando con Pfizer y con Moderna, que tienen una logística de frío bastante particular y que requiere para ello toda una experiencia y un trabajo de vacunatorios que conozcan del tema. Es así que en la fecha estamos vacunando a todo el personal que es estratégico, especialmente en estos momentos, de la EPE, de aguas y de seguridad. Que estamos vacunando terceras dosis en este grupo. Pero claro, para poder continuar con la comunidad y priorizar estos grupos y los que han de seguir, es que necesitamos lo que estamos haciendo hoy, abrir nuevos vacunatorios. Y es así que, bueno, agradecemos a Luz y Fuerza, que tiene una amplia trayectoria en vacunación, que trabaja históricamente con la provincia en todas las campañas de vacunación, fiebre amarilla y demás, todos conocemos. Entonces suman, no solamente para sus afiliados o su personal, sino está abierto a la comunidad. Eso es lo importante. Es un vacunatorio que se suma a terceras dosis, pero que está abierto a la comunidad. De esta manera podemos avanzar más rápidamente, que es la logística que tenemos que hacer, en colocar estas dosis de refuerzos a todos. Hoy con orgullo les voy a decir que ya estamos en el 83% de nuestra población con dos dosis, con esquema completo. Y alcanzamos anoche el 20% de terceras dosis. Por supuesto, queremos aumentar ese número, o sea, siempre vamos por más. Entonces lo que necesitamos es esto, generar más espacios, generar más vacunatorios, con toda la logística y las condiciones de seguridad, y especialmente no solo en lo técnico, sino en lo que es cadena de frío. Tuvimos una mesa de trabajo, estuvimos revisando la situación epidemiológica, la situación en vacunación, y bueno, esta es la noticia. Agrego además, agrego además que toda esta vacunación se está haciendo también simultáneamente en la ciudad de Santa Fe, y que el día lunes, porque esto hay que hacerlo con mucho cuidado, son pruebas pilotos, paulatinas, que vamos a ir incorporando. Pero este día lunes se abre un vacunatorio de las mismas características en OCECAC Santa Fe. Y ya estamos en tratativas para ir abriendo otros vacunatorios. Lo importante es que priorizamos población estratégica, como les decía hoy, EPE, aguas, seguridad, pero no disminuimos los turnos de vacunación a la comunidad, porque se suman estos vacunatorios que además están vacunando a la comunidad en general. A propósito de que está con el Ministro de Trabajo, preguntarle sobre el tema de las coberturas de las obras sociales, cuándo tienen que cubrir el hisopado y cómo se justifica la inexistencia en los trabajos, por ejemplo, en un caso de COVID, si no se fue hisopado. Bueno, digo a ver lo que más o menos podemos decir. Hoy aquella persona que tiene que hacer un aislamiento, está claro que lo puede cargar a través de la app Cuidar, que inmediatamente se bloquea si es un paciente sintomático o un paciente positivo o que tiene un hisopado. Las obras sociales lo están cubriendo cuando tienen las indicaciones pertinentes y decimos, indicaciones pertinentes son aquellas personas mayores de 60 con factores de riesgo, y ahí decimos obesidad, diabetes, hipertensión, personas gestantes, o sea, embarazadas, personal de salud, pero si sos asintomático, no hace falta hisoparse. Si sos una persona que en los últimos 90 días tuvo COVID, tampoco debe hisoparse. Esa persona, aunque sea un contacto estrecho con un buen barbijo, que es lo que estamos recomendando, pueden ir a trabajar. No quiere decir que puedan hacer todas las actividades, es decir, hoy lo que yo insisto es en esto, decimos contacto estrecho asintomático con vacunación completa, que es dosis de refuerzo, o con dos dosis y la segunda menos de 5 meses, o con dos dosis y COVID en los últimos 90 días, no se indica aislamiento, pero si se indica, si se indica trabajar, y esto siempre debe ser con el barbijo correcto, en forma correcta, en un lugar que tenga un ambiente ventilado, con adecuada circulación de aire y de espacio, y no deben concurrir a eventos masivos, ni socializar, ni estar con personas de riesgo, vamos a decir, con una persona que tenga algunas de las comorbilidades nombradas. Pero eso ya tenemos que tomarlo como una costumbre, porque tenemos que convivir con este virus. Todavía es una pandemia, todavía podemos tener nuevas mutaciones, lo más importante sigue siendo lo que dijimos el día 1, los cuidados, y hoy, por suerte, la vacuna. Por eso es que insisto, toda la fuerza va a estar en la vacuna y en terceras dosis. Ministro, retomo un poco lo que usted recién anunciaba sobre la vacunación en los sindicatos, en los gremios, empezamos por aquí, por Luz y Fuerza, a personal policial de la empresa por esta energía y también de ASA. Una persona que se quiera vacunar con terceras dosis, que quizás no le ha llegado el turno, ¿dónde tiene que dirigirse? ¿Tiene que esperar el turno? Digo, para que no generar confusión, que el lunes vengan, si quieran vacunar. Terceras dosis estamos haciendo con turno, terceras dosis con turno. Lo que le va a llegar a las personas de la comunidad en general, que pueden ser en cualquiera de nuestros vacunatorios. Este pasa a ser, gracias a esta generosidad que nos han permitido, incorporado como un vacunatorio más. O sea, puede ser que tengan el turno aquí, o en rural, pero la tercera todavía es con turno. Estamos bajando, ya te dije, llegamos a 60 años, todos turnados, y ahora vamos bajando por fecha, no por edad, por fecha. ¿Por qué? Porque ustedes si ven, cuando yo hablo contacto estrecho asintomático, lo importante es ir vacunando a los que llegan a los 5 meses. Entonces es importante ir bajando por fecha. Dos preguntas, una para Sonia. La primera tiene que ver con qué pasa cuando una persona está esperando o próxima a su vacuna, tiene COVID, cuánto tiene que esperar para poder vacunarse. Y para el Ministro Pucineri, teniendo en cuenta que en Rosario están aumentando las camas COVID y también las camas críticas, ¿se puede llegar a tomar alguna nueva medida sin afectar a la economía? A lo mejor algún cierre en boliches o también en salones de eventos, ¿están teniendo en cuenta esta situación como también en los clubes? Respecto a la vacunación, seamos muy claros, para que hoy nos escuche toda la población. Quien esté cursando un COVID o ya tenga el alta de COVID, son 90 días hay que esperar para el refuerzo. ¿Cómo te van a decir yo me quiero vacunar? Hay que esperar 90 días, porque lo que se ha demostrado es que COVID te deja anticuerpos y si colocamos la vacuna, se genera, por decir, una competencia entre los anticuerpos de la vacuna y los anticuerpos que generó COVID. De manera tal que, fíjense que yo digo dos dosis y COVID lo contamos como si fuese un refuerzo. Bueno, ahí está la explicación de la Ministra de Salud, Sonia Mortorano.